¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así acosar la fiera, más fiera ¿Dónde está? El toxic taxi viene y va Y tu sombra va detrás Bordaste notables con los secretos para hacer Un negocio tan pequeño y simple como fue Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más Me sueñó con Luis María Muerto cuando me decían Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos Creo menos mal Y un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más ¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así acosar la fiera, más fiera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Yo soy su general Pero no es fuerza actual Ya no hay más Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más ¿Qué tenemos allí?